El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 533. El canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México mantendrá el desarrollo de nublados y del potencial de lluvias con tormentas eléctricas, vespertinas a nocturnas en regiones montañosas y nocturnas a matutinas en la costa de la mayor parte de la región de pronóstico, previéndose localmente muy fuertes de 50 a 75 milímetros sobre las cuencas de los ríos Tuxpan, Tecolutla, Casones, Nautla, Mizantla, regiones montañosas, cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos, Tonalá y región de los Tuxtlas. En el resto de la entidad veracruzana se esperan fuertes de 25 a 50 milímetros, mismo potencial de lluvias en el estado de Tamaulipas. El viento continuará del norte y noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora a lo largo de ambos estados con rachas durante las tormentas. La temperatura mantendrá el ambiente cálido atemplado en porciones montañosas. En planicies y costas seguirá caluroso a muy caluroso. Se espera que la onda tropical número 31 pueda afectar al estado de Veracruz a partir del día jueves. Recomendaciones. Tome las medidas preventivas ante posibles chubascos, los cuales pueden provocar encharcamientos o inundaciones en centros urbanos, así como el incremento en ríos y arroyos de respuesta rápida. Manténgase informado a las próximas actualizaciones. Elaboró Juan Brambila e informó Cintia Rajal. ¡Gracias! 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 Gracias.